Buenas tardes, en las pasadas semanas hemos venido abordando en las redes sociales de Delivera varios temas Todos bajo la misma sombrilla Los derechos humanos Igualdad, libertad de expresión, derecho a la propiedad y derecho al bienestar ¿Y qué hemos concluido con respecto a esto? Todos los seres humanos somos iguales independientemente de nuestro país, nuestra raza, idioma, educación ¿Cómo hacerlo con un salario de 15 dólares mensuales? Comida racionada, una pobreza estimada en un 50% Un desempleo del 30% Miles de viviendas a punto de derrumbarse Y por supuesto no podían faltar las violaciones de derechos humanos Ven ya, espérate compadre Quítale todo Todo sumido en un solo monopolio económico y de medios de comunicación ¡Nibertad! 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 Aquí estamos los defensores de la esperanza No habrá pandemias, bloqueos que cambien nuestro rumbo a un socialismo próspero Afirmó Dias Canel en días pasados en el Foro de Brasil Prosperidad Esperanza El único país en el hemisferio con un monopolio sobre los medios de comunicación 11.000 personas sancionadas de 10 a 2 años de cárcel sin tener delitos No estás hablando nada malo, es tu derecho, lo que tú estás diciendo es tu derecho 134 condenados presos políticos Pobreza, desempleo, hambre Y si hablamos nos encarcelan Es claro que aquí no hay libertad de expresión El Estado y Partido Comunista regulan y controlan, señores Tu casa, tu auto, tu pequeño negocio Tienes que comprar los productos en las tiendas minoristas Y si tienes un margen de ganancia mayor al que estiman Eres investigado y encarcelado por comercio ilícito o enriquecimiento ilícito Los campesinos son dueños de sus tierras Somos dueños de nuestro destino No somos dueños ni de nosotros mismos, señores Somos sus esclavos La crisis creada por el COVID Ha aumentado el autoritarismo en países democráticos Y más aún en los autócratas, señores Acá en Cuba hay más control en la vida de los ciudadanos Y represión es lo que tenemos, señores Llevo dos días, ayer en el 26, no pude comprar pollo Yo iba por el mismo estilo Haciendo cosas que es porque eres que hoy Dime tú qué vas, yo comía a mi hija Caballeros siguen jugando con el hambre del pueblo La dictadura aplica las leyes para el pueblo Y quien los controla y los vigila a ellos No hay sanción a sus dirigentes ni a sus familiares Que ostentan lujosas vidas con millonarias cuentas En paraísos fiscales Cualquiera que los cuestione es enemigo de la dictadura No se puede construir algo bueno y digno Sobre la infelicidad de tu pueblo Debemos dejar de tener miedo Y empezar a recuperar nuestra propia identidad Cubanos, señores Tenemos derecho a una sociedad mejor Y una vida digna Te mandamos, se respeten Los derechos humanos y libertades individuales De los cubanos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!